Juan José amigos un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán comentarte que el Departamento de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento de Zacapu ha dado puntual seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos zacapenses esto en materia de vivienda y también con algunas solicitudes de tanques de oxígeno de los cuales este departamento fue el encargado de conseguir y promover este apoyo también del gobierno municipal que encabeza Luis Felipe León Balmán al respecto de este tema nos comenta la titular de dicho departamento Mónica Valdés seguimos trabajando en toda la parte social en toda la parte de apoyo a las viviendas de las familias sabemos que la economía es un tema que ha sido bastante afectado en estos tiempos y seguimos apostando por eso por apoyar a las familias zacapenses brindándole mejores calidades de vida en tema de material para su vivienda tenemos también seguimos con las entregas de tanques de oxígeno estos tanques se terminaron y pudimos darnos a la tarea de encontrar más tanques para estar abasteciendo esta necesidad que ya es menos ha disminuido bastante pero se sigue se sigue solicitando por parte de los ciudadanos y estamos para apoyarles en ese sentido estamos atendiendo comunidades y cabecera municipal como siempre lo hemos trabajado nosotros no nos hemos enfocado solo en la cabecera municipal hemos estado apoyando con varios tanques de oxígeno a las comunidades también que nos han solicitado como resguardo para personas que puedan contraer el COVID y que lleguen a solicitar los tanques de oxígeno claro que sí mi equipo de trabajo siempre ha estado ahí respaldando cada acción que se ha llevado y hemos trabajado fuerte día noche nosotros como les digo somos servidores públicos 24 7 y así lo hemos mantenido hasta la fecha aquí la información con José un gusto saludarte desde Zacapo Michoacán Moisés Barbosa y Alfredo Guante